Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Desde Dorado, mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4825. Dorado, mañana, para el miércoles 22 de mayo. Supervisa a nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial, en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Gana más, sin pagar más, con más y chance, que te paga todo. Realiza tu apuesta y obtener 5 y 10% de encima en tus apuestas de 3 y 4 cifras. Ganadores, atentos. Dorado, mañana, su número es 07590759. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto.